Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Mi corazón es delicado, cualquier una vez Me voy estimado, voy a lo bien, estoy tomado Cuídame, quédeme, bésame, quédame Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Por qué no estoy sin tu solitaria? Me hiciste hablar, lo que sabía Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tienes cariño Muy bien cuidado, cálmelo bien Se le ha robado, quédame, quédame, bésame, quédame Mi corazón es delicado, cualquier una vez Tú has estimado, cálmelo bien Así te ha robado, cuídame, quédeme, bésame, quédame Sí Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no ¿Cómo es? Tiene que estar muy bien cuidado, cálmelo bien Siga robado, cuídame, bésame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy cuidado Cuéntalo bien, si lo he tomado, cuéntame que me quiera saber que mi madre Mi corazón es delicado, cuéntame que me quiera saber que mi madre Mi corazón es delicado